Para acabar un poquito el directito con los extractitos de hoy y no que no sea todavía monotemático todo el tema de Correa y tal que llevamos hablando durante toda la noche vamos a empezar hablando por Joao Félix por cierto, os tengo que enseñar, os tengo que seguir enseñando os tengo que seguir, bueno, no lo voy a enseñar porque he puesto alguna burrada y a alguno le puede sentar mal pero en Twitter, si vais a mi perfil de Twitter, amigos podéis ver ahí toda la acera que le estoy dando a Joao Félix y a Hugo Félix callando bocas, así está, callando bocas deberían hacerme un meme a mí también de esos de callando bocas pero bueno, parece ser que la carrera de Joao Félix en el Chelsea no va muy bien, el tipo que está encantado de que le canten casi el mismo día de llegar a Londres que está encantado de vivir en una ciudad como Londres sinceramente, a ver, Londres no tenía el gusto pero tiene buena pinta y tal pero él siendo ibérico además no sé yo hasta qué punto está encantado de vivir en Londres y que obviamente todo apunta que se quiere quedar en el Chelsea hoy han vuelto a perder el derby de Londres uno de los derbys de Londres contra el Tottenham 2-0 Joao Félix ha sido sustituido en el 82 no sé a ver, dale like por favor solo eso dale like y suscríbete porfa no sé al final Joao Félix no conoce la victoria desde que llegó al Chelsea y el Atlético de Madrid no ha perdido en liga desde que se fue Joao Félix cosas, eh eh amigos cosas, eh cosas grande lobo un besito fuerte y ánimo mañana ánimo a todos los que lo estéis viendo por la mañana madrugadores grandes es es curioso, eh es curioso es curiosa esa esa estadística, ¿no? el jugador ha prestado el Atlético ha vuelto a perder con el Chelsea en esta ocasión por 2-0 ante el Tottenham Joao Félix aún no ha ganado con el Chelsea en el campo suma un empate y cuatro derrotas a lo que se le suma la expulsión que tuvo en el primer partido que le costó tres partidos de sanción durante ese periodo sí que venció su equipo un partido pero es el único que ha ganado y él no estaba en el campo desde que aterrizase en la capital de Inglaterra perdonadme que ahora sí que sí ya 12 y media de la noche me estoy quedando sin voz pero seguimos, eh seguimos hasta el final mientras el Atlético ha conseguido su mejor racha en liga siete partidos sin perder desde que se marchó Joao Félix puede que sea simplemente una casualidad pero lo cierto es que es significativo que el cuadro colchonero haya encontrado el camino sin su futbolista más talentoso y al contrario el Chelsea no pueda servir de semejante talento para acabar con su crisis eh Graham Potter ha hecho un modo carrera del FIFA en la vida real ¿no? es así ¿no? no tiene fin en el hundimiento del Chelsea ni la llegada de Joao Félix ni Mudrik ni Aubameyang eh sanean al Chelsea décimos en la Premier eh bueno en fin por eso Joao Félix no levanta no levanta cabeza ¿no? en los partidos anteriores sí que había dejado buenas sensaciones siendo de los mejores incluso en un debut pero pese a la expulsión este domingo fue quizás la peor de las actuaciones como jugador Blue regaló muchas veces el balón errando pases fáciles aunque dicen que tuvo 90% de acierto estuvo menos fresco y menos metido en el partido salió en la foto del segundo de los goles un error suyo acabó en la red de su equipo de hecho perdió 5 balones siendo el que más eh ha perdido por delante de Harry Kane y sigue negado con los remates tres disparos solo uno al eh portero a la portería pues nada Joao eh sigue sigue diciéndole a tu hermano que ah no esto si que os lo voy a contar esto si que os lo voy a contar esto si que os lo voy a contar eh lo siento pero esto si que os lo voy a contar eh tengo que bajar un poco pero da igual no pasa nada voy a bajar voy a bajar voy a bajar voy a bajar eh bueno ayer el el mononeuronal del hermano dándole like a un tweet del gol de eh Álvaro Rodríguez el que el que nos metió gol de cabeza ojo ojo eh y yo le dije oye Joao Félix cuando quiera le dices a tu hermano y a tu entorno que dejen de hacer gilipolleces como esta más en días como hoy te recuerdo que todavía eres jugador del Atlético de Madrid y le debes un respeto al club y a la afición flaco favor te haces obviamente no me ha bloqueado Joao Félix todavía es así ¿no? bueno luego he subido los vídeos tal no sé qué he dado retweets a la gente de todo lo que ha pasado hoy de todo esto y esto esto es lo importante no le ha dado like el mononeuronal del hermano de Joao Félix Hugo Félix callando bocas al tuit del Chelsea no a ver voy a ver si le ha dado like o algo más alguna tontería más desde anoche que puede ser pueden ser risas en verdad Otamendi PSG Marruecos United nada nada pues ya está ha acabado de hacer de hacer tonterías el bueno de de Hugo de Hugo Félix esto vale no lo podemos ver solo escuchar porque ya sabéis que la gente de lo diré oye ¿qué ha pasado? ay mi madre bueno da igual lo escuchamos así tenía una imagen preparada y la he borrado sin querer lo escuchamos así no pasa nada carrusel cuando se enteran del comunicado del Atlético de Madrid y habla Iturralde era de intuir tenor de lo visto ayer en el Santiago Bernabéu acaba el partido empate a uno polémica con la carturina roja Ángel Correa publica el Atlético de Madrid en Twitter nada nuevo en el Bernabéu y es el pistoletazo de salida a la queja del Atlético de Madrid a través de Simeone de Savic de Tomás Reñones que es el digamos el portavoz de José María Jiménez de Griezmann o de Coque en redes sociales ayer ya intuíamos que Miguel Ángel Gilmarín iba a insistir con un segundo comunicado tres semanas más tarde de lo que ocurrió bueno pues yo no intuía absolutamente nada a ver también es verdad que últimamente bueno últimamente no hace mucho tiempo que no oigo radio tradicional con lo cual supongo que lo dirían ayer en el programa pero que yo sepa no se intuía nada en Copa y el máximo responsable del Atlético se ha expresado en la web del club Miguel Martín Talavera buenas tardes también Pedro Follano hola Pedro que tal es una carta larga pero enseguida vamos a matizar alguna cosa pero yo creo Pedro que tenemos que proceder sobre todo a la lectura del primero de los párrafos que es el más directo por así decirlo si porque titula este comunicado con declaraciones de Gilmarín en el Atlético de Madrid que no podemos normalizar lo que es anormal y como bien decías el primer párrafo las primeras declaraciones de Miguel Ángel Gilmarín son las más contundentes sobre la expulsión de Ángel Correa la califican de incomprensible dice que ya no merece la pena insistir mucho más porque lo dijo hace unas semanas y me ratifico palabra por palabra porque ayer volvió a ser más de lo mismo dice el consejero delegado del Atlético de Madrid dice que es lamentable siempre padecemos este tipo de actuaciones contra este equipo por la presión que se ejerce permanentemente sobre el colectivo arbitral dice que no es razonable que a un colegiado le resulte tan difícil expulsar a uno de sus jugadores aunque sea una jugada clara en referencia a lo que pasó en la copa con Dani Ceballos y sin lugar tal cual eh poniendo poniendo sus pelotas gordas encima de la mesa ya era hora para interpretación como es aquella jugada sucedió en su último partido en ese campo y ayer en cambio resultó dice muy fácil echar injustamente a Ángel Correa por tanto establece esa comparativa entre la jugada fácil de expulsar que era la de la copa para expulsar a un jugador del Real Madrid y no pasó en cambio no tenía que haber sido expulsado ayer Ángel Correa por el que el Atlético de Madrid Dani ya te digo que va a recurrir a cualquier instancia posible esta semana para intentar que le quite la tarjeta roja porque dicen que si se la mantienen sería una doble injusticia bueno eso lo de menos insiste también Gil Marín y dice me niego a que nos acostumbremos a estas situaciones aunque por desgracia se hayan convertido en una costumbre desde hace años no intento buscar excusas para justificar el resultado de ayer simplemente muestro nuestro hartazgo añade la integridad de la competición no puede no tenemos más intención a esto eso no me interesa tanto porque me interesa que escuchéis las declaraciones es una carta tala que guarda alguna similitud con la primera hace tres semanas después de bueno el partido de Copa y la eliminación del Atlético Madrid con esa polémica evidente de la no expulsión de Dani Ceballos pero yo creo tala que todavía acelera un poco más si Dani es una carta es una carta muy dura yo ya te dije ayer en el tramo de Carrusel cuando entramos después del partido y anoche en el último tramo con Álvaro Benito que esto no se iba a levantar el pie que el Atlético de Madrid pese a las numerosas críticas del comunicado de hace tres semanas y se le puede atachar de que llora de club pequeño lo que quieras ya no van a dar marcha atrás cada vez que vean una cosa que no les parece bien lo van a decir lo van a denunciar sobre todo es que me parece totalmente lógico por una cosa que le decía anoche Álvaro Benito porque en privado Sotoboche muchos dirigentes de fútbol mucha gente de fútbol le dio la enhorabuena a Gil Marín por lo que había dicho del entorno que hace irrespirable que muchas veces los árbitros tengan muy complicado hacer su trabajo y eso no lo van a dejar no lo van a dejar Dani y no se va a levantar el pie en absoluto ayer entiende el Atlético de Madrid que le vuelven a perjudicar de forma grave en un derbi le pasó hace tres semanas le pasó en el derbi de Copa con la expulsión de Mario Hermoso fingiendo una agresión Dani Ceballos en el rostro y no van a parar entienden que esto es la gota que colma el vaso y que a partir de esto y de la información que dio la cadena SER del caso Negreira hay cosas que no se pueden dejar ya a la interpretación sino que hay que actuar y que hay que actuar denunciando y el Atlético de Madrid una y otra vez cuando crea que lo debe hacer lo va a hacer hay una cosa que a mí me llama la atención que bueno al final son técnicas de comunicación que quizá no le importan al oyente de Carrosel Deportivo pide por tanto perdón pero es que creo que no cita al Real Madrid en ningún momento hombre a ver eso también lo he dicho yo eso también lo he dicho yo habla de los dos clubes que se opusieron al comunicado uno el investigado que yo he dicho el FC Barcelona y otro no me acuerdo no sé qué dice pero no nombra al Madrid en ningún momento el comunicado échale huevos tío dilo échale huevos pon el nombre del Real Madrid o sea si le echas huevos para quejarte échale huevos totalmente todo el comunicado lo digo porque Itú y voy contigo y cero también con Tala y con Fullana y también lo hablamos si queréis también a través con los oyentes siempre con respeto vayan el 636 023 099 para conocer vuestra visión acerca de la segunda carta quiero ir a Kirralde amigos por la presión que se ejerce permanentemente sobre el colectivo arbitral no es razonable que un colegiado le resulte tan difícil expulsar a uno de los jugadores aunque la jugada sea clara y sin lugar a interpretación dice sin lugar a interpretación hombre siempre hay lugar a la interpretación por ejemplo la de Ceballos siempre interpretan para el mismo lado a pesar de que para mí fue segunda amarilla clarísima a Dani Ceballos y lo de ayer era amarilla para mí pero si hay interpretación posible dice como sucedió en nuestro último partido en este mismo campo y que ayer resulte tan fácil echar injustamente a Ángel Correa otra vez la presión otra vez lo mismo y tú no sé si no parece ser que ahora que con esto comunicado arbitrar va a ser más fácil es que lleva unas semanas haciendo el ridículo tío que lo estamos tratando con lo del caso negra y en el canal secundario el Iturralde es decir no es que la presión que ejercen sobre los árbitros les hace muy difícil arbitrar y con este comunicado ahora a él lo que va a conseguir es que sea más fácil arbitrar no te jode pues tío porque tenga un criterio uniforme para los dos en primer lugar en segundo lugar si tiene que quejarse de la jugada de ayer que haga dos comunicados diferentes uno para la jugada de ayer y las otras jugadas que él cree que no eran roja y otro amarilla y otro para el caso negreira que no enmierde todo porque no todo va al mismo sitio y lo que ha hecho es unir una cosa para ponerla con la otra cuando son dos cosas totalmente diferentes y ya que va de salvador y va de valiente que nombre al real madrid en el comunicado no que nombre solo al barcelona que nombre al real madrid y que el real madrid es el pero si no ha nombrado al barcelona que ejerce la presión que nombre a la prensa y a los nombres que ejerce presión es que a ver escucha vamos a ver y tu rol de personaje que eres un personaje si Gilmarín tuviera que nombrar a todos los incompetentes y todos los chupatintas que se pusieron en contra del Atlético de Madrid cuando hizo el comunicado el comunicado dura o sea tenemos un comunicado de 27 o 30 hojas porque todos fuisteis en contra de él tú el primero que personajazo que personajazo eso es lo que te digo la tiene todavía tiene adentrísimo eh tiene adentrísimo de Falcao eh en Bucarés todavía lo tiene adentrísimo todavía como dice aquí el bueno de Germán si quiere arreglarlo si realmente hay esa presión hacia el colectivo arbitral que diga los nombres que la hay que diga los nombres que la hay si él quiere arreglarlo si él quiere arreglarlo a ver también es verdad que Gil Marín insisto eh tampoco podemos estar diciendo oh que Dios no 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 vicepresidente de la liga por eso también como que se cuadra un poco sabes pero como va por como los árbitros lo lleva la federación te vas seguro que antes de publicar el 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 comunicado lo sabía seguro que diga el señor Talavera que trabaja en la SER hace una presión increíble hacia el colectivo arbitral el señor eh Fuyana que trabaja en la SER hace una presión hacia el colectivo arbitral si quiere arreglar y realmente dice que hay una presión habrá que decir de donde viene esa presión y si él cree que viene del Real Madrid que diga el Real Madrid presiona a los árbitros y si él cree que es de ciertos periodistas que diga estos periodistas con nombres y apellidos y medios de comunicación que diga y estos periodistas están haciendo imposible la labor arbitral todo lo demás otro comunicado cobarde hablas de nebulosa de que se cita la gente es verdad que no tenemos más remedio que llegar al fondo de este asunto al fondo nombres así lo hemos exigido chico pero en fin todos los clubes de liga excepto excepción de dos el club que debe ser investigado en referencia al Barça sí y otro más eso es eso es Enrique Negreira y hace mención solo al otro club dice al Barcelona porque está dentro de la causa Enrique Negreira y Barcelona que yo más que Enrique Negreira digo que sería la causa Barcelona más que Enrique Negreira vaya ridículo verás como mañana saquen nuevos documentos y se le queda la cara paliducha color blanco que le gusta también un poco pero no nombra nunca al Madrid y si quiere llegar al fondo del asunto si realmente él cree él cree que hay una presión enorme hacia el arbitraje esa presión de dónde viene que diga de dónde viene que diga el club que la hace y que diga los nombres que diga este señor de este medio este señor de este medio este señor de este medio porque si no de dónde viene la presión ¿qué es esa presión? pero si todos los conocéis y tú, Raldes todos los conocéis ¿qué es? ¿qué es? en el anterior comunicado lo decía y evidentemente si estás hablando del club en el que es muy difícil que te expulsen y muy fácil cuando vas a ese campo lo podría haber citado como dice Dani yo creo que debe yo creo que debe yo también yo también penso que debe bueno pero quiero decir es una táctica comunicativa la presión ¿de dónde viene? pero una cosa una cosa es que no lo cite explícitamente como dice Dani y otra cosa es que no se refiera al rival con el que jugó ayer que es el Real Madrid por lo tanto decirlo lo dice independientemente de que aparezcan las siglas o las dos palabras Real Madrid yo creo que lo dice ¿pero la presión? y por el otro la presión la hay ¿cuál es la presión? ¿cuál es? que sea tangible 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 no tangible se pone muy nervioso tangible no por lo que se dice lo que se dice en los medios la presión que hay en los medios que dé los nombres que presionan a los árbitros yo te lo he dicho aquí en privado el club el Real Madrid a través de su televisión y en su web se refirió por ejemplo a Hernández Fernández y a de Burgos Bengochea después de un clásico ¿es verdad? ¿sí o no? no, no, que te estoy diciendo que sí la expresión ¿pero quién la expresiona? bueno es un primer ejemplo es un primer ejemplo Dala te está poniendo y tú un primer ejemplo bueno creo que es suficiente ¿vale? es suficiente por hoy escuchar al bueno de al bueno de Iturralde seguramente lo vamos a escuchar estos días con lo de Casio Negri en el canal secundario y llegamos al punto clave del directo y llegamos al punto clave del extracto lo que veis en la miniatura no tiene pinta de ser mentira escuchamos a Peto en 20 de afición hace unos minutos ya son 11 años en esta locura que no tiene explicación desde luego a ver os cuento la noticia relacionada con el nombre propio que acabáis de hablar Blauvich a ver el Atlético de Madrid ya tiene elegido para ir a por él el próximo verano lees el título Dusan Blauvich Dusan Blauvich es el objetivo número uno para el verano en el Atlético de Madrid día hace dos semanas no sé por qué no pone la fecha aquí hace dos semanas me gusta coincidir con la información de Peto el Atlético de Madrid va a ir a por Blauvich con toda la fuerza económica que pueda tener el verano que viene es elegido para reforzar la delantera y consideran que la Juventus que ahora mismo lo está pasando mal en el cacho y que está fuera de puestos de Champions y con una situación económica muy delicada saben que lo tienen que vender no sé qué dirá después pero os dije hace poco que eso además no quedó subido en ningún vídeo sino que lo dije al final de un directo o en medio de un directo hace poco dije Blauvich ya le ha dicho a la Juventus que se quiere ir y la Juventus es consciente de que tiene que tiene que venderlo ¿vale? yo os dije puede ser que sea entre 50-60 55-60 que es más o menos lo que le queda por pagar a la Fiorentina de su traspaso ¿vale? El Atlético de Madrid una vez elegido a Blauvich ya está moviendo las fichas Joao Félix está haciendo declaraciones claro todo supeditado a Joao Félix ¿vale? bastante desgraciadas en mi opinión poco afortunadas diciendo que en el Atlético de Madrid no le hacen cánticos que es muy feliz en el Chelsea y demás en el Atlético de Madrid se empiezan a oler que el Chelsea lo va a querer comprar los medios del Atlético de Madrid es sacar la máxima atajada por Joao y por algún que otro futbolista y ir con toda esa fuerza económica a por Blauvich al que estaría como loco por venir al Atlético de Madrid bueno eso ya no lo sé eso ya no lo sé eso de como loco no pero que si a él le gustaría venir al Atlético sí pero como loco no lo sé pero ya digo es información de peto yo tengo la misma información que os di hace dos semanas os amplié una semana más tarde y hace unos días cuando os acordáis también en un final de directo me mandó creo que además fue Josué lo de trueque Memphis 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 más dinero por Blauvich cosas así os dije que que no podríamos o sea que no descartáramos un trueque Morata Blauvich Memphis Blauvich o que entren jugadores en la operación de Blauvich si se concretara ¿vale? no estoy diciendo que vaya a venir repito no estoy diciendo que vaya a venir estoy diciendo que es el objetivo número uno lo confirma Peto también si bien es verdad y aquí sí que es verdad que rebajo las euforias el mejor colocado para hacerse con Blauvich es el Real Madrid por las buenas relaciones del Real Madrid con la Juventus ¿vale? eso es así ya lo ha dicho Demon creo que ha sido Demon o Ángel antes que el Real Madrid tiene una alianza estratégica con la Juventus y con el fútbol clube o Ángel o Ángel sí y en esas alianzas pues evidentemente la Juventus bueno pues no le importaría vender al jugador serbio al Real Madrid ¿vale? el Real Madrid es el primero porque además son conscientes de que Benzema se está acabando y quieren reforzarlo con un gran delantero y consideran que Blauvich es la oportunidad pero ojo porque ahora mismo el Atlético de Madrid la relación entre los clubes es horrible va a haber luchas por canteranos el Atlético de Madrid ha tocado a Ceballos el Atlético de Madrid ya no tiene ningún tipo de miramiento hacia ningún jugador del Real Madrid igual que ellos tampoco que han tocado a Adrián Niño y a otros canteranos como sabéis y va a haber una lucha de titanes este verano entre el Real Madrid y el Atleti y por hacerse con Blauvich así que esa es la información que os traigo es el elegido Marcos Turán es una posibilidad de mercado que ya veremos también se habla de que el Atlético de Madrid me gusta mucho el delantero este del Nápoles el nigeriano Osimen no, pero Osimen es carísimo vamos a ver el nombre Osimen ¿Quién? Osimen Osimen Osimen, correcto es verdad que gusta Osimen pero el elegido es Blauvich vale con esto me quedo gente insisto información de un servidor hace dos semanas aquí hablando un poquito de esto Blauvich vale objetivo prioritario a partir del minuto 12 o antes 11.50 y algo podéis escuchar todo lo que hablé de de Dusan de Dusan Blauvich me parece bien estoy de acuerdo coincidimos en información guay sé que Beto tiene buenas fuentes y que antes de decirlo lo habrá comprobado pero guay ok me gusta me gusta me gusta me gusta